Se hizo ayer en el Palacio Legislativo, asumieron las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, van a estar al frente de este organismo durante cinco años. La Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, agradeció el trabajo que hicieron los anteriores integrantes de la institución, integrado el directorio por Juan Faropa, Mariana Mota, Mariana Blengio, María Josefina Pla y Wilder Tyler, que es el único del directorio anterior que va a permanecer en este directorio nuevo. Bueno, quienes ingresaron ayer a esta nueva etapa de la institución, después de alcanzar los votos necesarios, fueron Jimena Fernández, Carmen Rodríguez, Bernardo Leñani, Wilder Tyler, como les decía, que permanece. Y quien nos acompaña hoy, que es Marcos Israel, a quien ya le damos la bienvenida, es el nuevo presidente de la institución, que va a ser por un año, ¿verdad? Y después se van renovando. Así es, es rotativo. Bueno, como decíamos recién, Wilder Tyler es el único que permanece en este directorio de la institución, el resto son todos nuevos. ¿Cómo empieza la cosa? ¿Por dónde van a arrancar? ¿Ya lo definieron? Bueno, la verdad es que la agenda de la institución es enorme, y en realidad hemos tenido una serie de reuniones preliminares para conocernos, porque no nos conocíamos. Pero bueno, el trabajo empieza hoy, así que todavía no tenemos una agenda de prioridades, lo que se venía haciendo se sigue haciendo, pero tenemos una serie de inquietudes que son más o menos nuevas, no solamente que, no es que nosotros las traemos, ya estaban como nuevas antes, y nosotros, digamos, las apoyamos plenamente, como es el caso de género, por ejemplo. Ya se había nombrado a una persona hace poco tiempo, prácticamente no ha tenido tiempo de trabajar, así que eso lo heredamos, pero además es parte, digamos, de las inquietudes de todos nosotros. Y hay otras áreas que hay que cubrir, como es el caso de discapacidad, de salud mental, que se ha agregado también, el tema de tercera edad, en fin, hay una serie de cosas que las vamos a ir poniendo las prioridades en la semana que viene, digamos. ¿Y sus preocupaciones personales? Porque por algo se postula, bueno, lo postulan, pero por algo acepta ser postulado y aceptar el cargo, ¿por dónde va su visión de la institución? Bueno, aparte, digamos, de los temas importantes que ya venían, yo tengo, digamos, una inclinación por una participación de hace muchos años en el tema de racismo y discriminación, a eso se le agrega el tema de la violencia de género, que también me voy a involucrar personalmente, y otras áreas que son importantes, como es el caso de la comunicación, la institución ha tenido dificultades, dicho esto por las autoridades salientes, ha tenido dificultades con el tema de la comunicación, incluso en este momento, los dos cargos que había están faltando los dos, o sea, no tenemos a nadie en este momento, tenemos que salir corriendo a buscar a las personas adecuadas. Así que este es un tema importante porque la institución se tiene que acercar al público, el público la tiene que visualizar, saber qué puede venir, qué puede hacer denuncias, consultas, etc. Ese es un tema importante. Y el otro tema importante es educación, en la cual se venía trabajando mucho, hay un buen avance, pero hay áreas a las cuales no se ha llegado. Nosotros quisiéramos llegar más a fondo, por ejemplo, dentro de lo que es el Estado, donde ha habido intervención en materia educativa, pero falta mucho. ¿Pero cuál es el rol de la institución en la educación? Es esclarecer y sensibilizar, porque hay áreas en las cuales, digamos, es como que no hay una visualización de los derechos humanos y del tema de la discriminación en el trabajo cotidiano, en el trabajo cotidiano del Estado pasan cosas. Y ahí se necesita tener claro cuáles son estos problemas y tener sensibilidad para ellos. En particular, para poner un ejemplo concreto, digamos, que se entienda, todas las minorías que han sido objeto de discriminación históricamente han tenido dificultades en que opere la ley antidiscriminatoria. Es decir, hay una falta de sensibilidad en todos los abogados, en los fiscales, en los penalistas, en los jueces. Hay como un muro invisible que hace que eso sea difícil de ejercitar. Entonces, bueno, ahí tenemos que trabajar para que la gente entienda de qué estamos hablando y se pueda operativizar las leyes que están. Además de, digamos, de los temas en los que la institución debe trabajar, parece claro que tiene otro frente abierto que tiene que ver con su rol en el debate público, la salud de la institucionalidad de la institución, valga la redundancia. Pienso en lo que decía el propio Faropa ayer cuando dejaba la presidencia y usted asumía, que él lo recoge la diaria hoy, dice, a su entender, además de la emergencia sanitaria por el coronavirus, en los últimos tiempos la institución nacional de derechos humanos debió enfrentar otra seria emergencia relacionada con la propia salud de la institucionalidad del Estado uruguayo dentro del sistema democrático. Los ataques y agravios recibidos por parte de algunos integrantes del sistema político y de formadores de opinión hoy nos permiten sostener que Uruguay debe asumir de buena vez la necesidad de respetar y fortalecer los mecanismos de control de la gestión de las instituciones y organismos del Estado, decía Faropa a su salida. ¿Usted qué opinión tiene sobre este proceso que se ha dado en el último tiempo en relación a cómo es percibida la institución de derechos humanos? Yo creo que está un poco exagerada la situación, pero entiendo porque yo he visto algunos editoriales, digamos, en estas últimas semanas, que evidentemente evidencian un desconocimiento, digamos, de para qué está la institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo. O sea, la gente que dice que es una institución redundante, que se está gastando dinero innecesariamente, no entiende de lo que está hablando, porque el ombudsman como tal fue inventado hace un siglo en países de democracias fuertes, muy establecidas, que lo hicieron para fortalecer más, dar un paso más en la defensa de los valores democráticos y de los derechos de las personas. Después, eso fue hace un siglo, todas las declaraciones de derechos humanos vienen después, entonces se suma a aquella figura del ombudsman el tema de los derechos humanos. Entonces, lo que sucede es que esta institución es una institución en la cual para el público tiene un fácil acceso, no hay que hacer un trámite burocrático, no hay un costo, es muy diferente que ir a la justicia, muy diferente, y entonces Q tiene un papel completamente distinto, es decir, es un papel de contralor del Estado en general, pero además de ayuda al individuo en el cual si tiene un problema con alguna repartición del Estado tiene a dónde ir. Entonces, el que no entiende esto es el que está diciendo que la institución esta tendría que desaparecer y eso no tiene sentido, creo que hay gente que todavía no entendió para qué está esto. Pero dentro de esos actores hay actores directos dentro del sistema político, que por ejemplo son los que tienen que votar el presupuesto. En la medida que votaron 122 personas, creo que el sistema político ha demostrado que apoya a la institución nacional. O sea, yo no estoy preocupado porque el sistema político no apoya a la institución nacional. Creo que hay voces por fuera que son las que han escrito, las cosas que han escrito en las últimas dos o tres semanas. Perdón, no, no, no. No, preguntaba, ¿y en cuanto a la forma en que se ha conducido la institución en los últimos años, usted tiene algún miramiento? Mirá, yo creo que hay un proceso progresivo. La institución tiene 10 años, no es poco, pero no es mucho tampoco. Para una institución es bastante poco. Entonces, al principio no tenían ni dónde estar. O sea, iban a reunirse a lugares medio prestados. O sea, quiero decir esto porque, digo, es fácil criticar, pero otra cosa es hacer. Así que, bueno, en esa progresividad nosotros vamos a agregar cosas a la agenda, vamos a mantener lo que estaba, porque entendemos que hay cosas que se tienen que mantener. Así que nada, digo, yo realmente miro para adelante lo que tenemos que hacer nosotros. Hace unos minutos mencionaba el vínculo de la institución con las minorías, en el caso de la educación, pero hay un debe muy grande del Uruguay en cuanto a la salud mental, a tratados internacionales, donde se comprometieron, por ejemplo, a cerrar las colonias asilares de Santa Lucía, donde está ya definido que se violan los derechos humanos de los pacientes ya así internados, y sin embargo esto se viene incumpliendo sistemáticamente. ¿Cómo va a trabajar la institución con el tema de la salud mental, con el tema de las colonias, y si es una prioridad a la hora de trabajarla? Sí, va a ser atendido, hay por lo menos dos directores que se van a encargar de este tema. Hay un tema entre la intención de una ley y la posibilidad de ejecutarla, a veces hay una distancia importante, ha pasado en muchos, con muchas, en particular cuando se necesitan recursos económicos muy fuertes. Entonces, decir cerrar es fácil, pero después a la hora de hacerlo uno tiene que tener algo, una alternativa para hacer algo. O sea que en este caso nosotros vamos a hacer todo lo posible con los recursos que hay, pero sobre todo vigilar que en el Estado actual los derechos humanos no se violen. Son cosas diferentes, digamos, de cambiar el modelo a que, mientras este modelo todavía exista, los derechos sean protegidos. Entonces vamos a ir por ese lado y vamos a llegar hasta donde podamos. ¿Cree que puede tener un rol la institución para presionar y que efectivamente se cierre? Sí, sin duda, sin duda, es el rol de la institución. Sí, sí, sí. Otro tema que ha estado sobre la mesa, y no de manera poco importante, sino uno de los más visibles de la institución, es el de la búsqueda de los desaparecidos. La institución ha sido criticada, de un lado, por buscarlos no demasiado, por otro, por tener un sesgo político, por otro, no buscarlos donde deberían. En fin, hay una cantidad de cosas cruzadas ahí. ¿Usted cómo ve esa tarea y su importancia? Importante, sin duda, que es. O sea, es una política de Estado, por lo tanto eso va a seguir. Es complejo, o sea, no es que alguien tenga una varita mágica y vaya a decir, esto es así, es complejo. Yo he estado hablando con Tyler de este tema, él va a seguir, yo lo voy a apoyar personalmente. ¿Pero se lo desgaron a Tyler o va a hacer una tarea que van a asumir todos? A ver, Tyler es el que tiene más experiencia. Este, evidentemente, él va a liderar ese trabajo y vamos a apoyarlo muy cercanamente, digamos. O sea, eso es lo que va a pasar. Y se va a hacer todo lo posible, si pudiéramos cambiar el ritmo, sería sensacional, todos queremos eso. Pero es un tema complejo, o sea, de un lado o de otro tiene que saber que no ha sido fácil porque desde el gobierno de, creo que de Valle, que empezaron con estas cosas y cuántos años han pasado y todavía no tenemos más que lo que se logró, que bueno, algo se logró, pero falta muchísimo. ¿Y Tyler le pasó un estado de situación sobre el tema? Sí, sí, claro, sí, sí, están trabajando. ¿Es un estado optimista o...? Bueno, o sea, hay una tarea que se va desarrollando, digamos, pasito a pasito. Y hay algunas cosas que se han avanzado desde el punto de vista hasta tecnológico, digamos, hay una tecnología aplicada con la cual se está tratando de avanzar de otra manera. No es ni muy optimista, pero tampoco es pesimista, ¿no? Es moderadamente optimista. Hace unos días la diaria informó que se había reunido con la organización Crisol de manera informal, que ellos le habían solicitado justamente que se continuara con la búsqueda. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Hubo algún otro reclamo por parte de ellos? Fue un encuentro muy positivo. La verdad es que fue muy amigable. Realmente me pusieron al día un poco de su problemática y nada, simplemente les aseguré que el trabajo iba a seguir con la misma intensidad que ya estaba y sin ningún problema, ¿no? O sea que en ese sentido creo que, digamos, un ida y vuelta que está abierto, digamos, o sea, a lo que ellos necesiten y a lo que nosotros podamos hacer. ¿Cómo, más allá de que no habían definido todavía prioridades en conjunto, todavía se están conociendo, ¿cómo va a ser el método de trabajo? ¿Llegaron a definir algo en ese sentido de cómo van a funcionar? Mirá, lo primero que tenemos que hacer es conocer a la institución por dentro, en el sentido de que hay allí alrededor de 60 personas y tenemos que reunirnos con todos y con cada uno y conversar sobre lo que están haciendo y cómo lo ven y después ir empezando a definir un poco nuestra estrategia, digamos, particular, ¿no? Así que, bueno, todo esto va a suceder en el curso de las próximas dos semanas, más o menos, pensamos que vamos a ir teniendo ya un panorama bastante claro. Hay algunos asuntos que nos surgen porque los temas presupuestales tienen una fecha de determinación que está bastante cercana y, por lo tanto, es uno de los temas que vamos, por donde vamos a empezar. Bueno, ¿cómo estamos con el presupuesto y qué tenemos que hacer antes de que se termine, se nos caiga la fecha? ¿En ese sentido llegaron a coordinar algo con las autoridades salientes de la institución? Ellos nos dieron un informe muy detallado de cómo están las cosas y sobre ese informe vamos a trabajar en estos días. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ha surgido? ¿Tienen que reclamar más de lo que está previsto en la rendición de cuentas? Yo no me refiero al presupuesto que viene, sino al actual, que tiene diversa ejecución y nos quedan dos meses para terminar de ejecutarlo. Entonces ahí eso es lo primero que vamos a ver para que no se nos pierda nada que sea importante. Después vamos a empezar a pensar en el presupuesto siguiente. Bien. ¿Qué pasa con los casos que están, las denuncias que están en este momento en curso en la institución? ¿Este cambio de autoridades demora un poco las resoluciones? ¿Hay alguna que sea particularmente urgente sobre la que tengan que actuar? ¿Cómo se va a dividir? La verdad es que no lo sé, porque hay que meterse adentro de las denuncias para ver lo que dicen. En general el tema de las denuncias tiene su complejidad, porque hay todo un informe, digamos, entre jurídico y lo que la persona expresa, y en base a eso se ve, la institución define si ha lugar la denuncia o no, o si se lo asesora de otra manera. Todo eso lleva su tiempo y hay que meterse en cada caso para saber. La verdad que no te podría decir si hay algo urgente que esté, digamos, necesitándose para mañana. ¿Y se apoyan en...? ¿Hay un apoyo de peritos o de expertos en materia? Porque en el tema, por ejemplo, de salud mental, he oído críticas de que los pronunciamientos de la institución a veces desconocen el metier justamente de una clínica de rehabilitación de adictos o de...? La persona de salud mental fue nombrada hace pocos días por el Consejo Saliente. O sea que hasta ahí trabajaron, no sé, como pudieron. Ajá. ¿Ahí por primera vez se rompó una persona? Exacto. O sea... Sí faltaba la mirada de un experto. Exactamente, sí, sí, claro. Por eso que se hizo. Lo que pasa es que viste que los plazos son desde que haces un llamado hasta que se elige y todo lo demás, bueno, esa persona ya está. O sea que nosotros vamos a empezar a trabajar ya con esa persona. ¿Y en otras áreas faltan expertos de ese tipo para apoyarlos? Hablábamos de comunicación, ¿qué faltaba también? Bueno, comunicación falta, sea un falta. O sea, tengo que ver un poco otras áreas que todavía no hemos... Bueno, no hemos conversado con muchas de estas áreas, ¿no? Pero tercera edad, por ejemplo, es un tema... Tercera edad es un tema que, bueno, que sobre todo saltó mucho en pandemia mismo, ¿no? Claro. Cuando descubrimos la realidad brutal que hay. O sea que ahí sí tenemos... Algunas de las directoras saben mucho del tema, lo mismo que salud mental. O sea que tenemos un equipo bastante multidisciplinario en el Consejo, lo cual me hace ser bastante optimista del trabajo en equipo. Bien. Marcos Israel, nuevo director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Agradecemos que podamos difundir la institución. Muchas suerte. Muchas suertes en esta nueva etapa. Gracias.